Por qué se fue y por qué murió Íbamos los dos a la noche ese, oscurecía y no podía ver Yo manejaba y iba más de cien, traenme las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar Hinti, rocura Por qué se fue y por qué murió, por qué el señor me la quitó Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta a dar yo me salí, por un momento no supe venir Al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar Al verme lloré y me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besar la se soñó, después de un suspiro en mis brazos quedó Porque se fue y por qué murió, por qué el señor me la quitó Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Para estar conmigo en mis brazos Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah... Ah, 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 ah Ah, ah